El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, volverá a defender ante Europa en Áfsterdam y Bruselas los intereses del sector agroalimentario de la región. En concreto, asistirá la semana que viene a la inauguración en la capital de los Países Bajos de la undécima edición de la World Bulk Wine, la feria de vino a granel más importante del mundo. Posteriormente se trasladará a la capital belga, donde tiene su sede la Asamblea de Regiones Europeas del Vino, cuya presidencia ostenta Castilla-La Mancha. Así lo anunció en Madrid, en el Hotel Westin Palace, en el transcurso de la ceremonia de entrega de premios del Certamen Cultural de la Cooperativa Virgen de las Viñas, afincado en Tomelloso. En este marco, frente a los socios de la cooperativa más grande de Europa, el jefe del Ejecutivo Autonómico ha garantizado que defenderá y mucho los intereses que tienen que ver con la política agraria común, con el sector y con tantas cosas que allí se dilucidan. Algunos de nosotros nos vamos a encontrar esta próxima semana en Ámsterdam, porque hace ya tiempo que decidí apoyar esa importante iniciativa, que además lidera Castilla-La Mancha de una manera evidente y bien organizada. Y además tengo la ocasión también de defender el sector desde la presidencia que ostenta Castilla-La Mancha. Casi diríamos que no puede ser de otra manera, pero la verdad es que sí, podía ser perfectamente de otra manera, la presidencia de la Asociación Europea de Regiones Vitivinícolas. Es una unidad que ha trasladado su sede a Bruselas y desde ahí pensamos defender y mucho todos los intereses que tienen que ver con la PAC, con el sector y con tantas y tantas cosas que hoy se dilucitan allí. Asimismo, el jefe del Ejecutivo Autonómico ha alabado la cohesión y unidad de organizaciones como la cooperativa Virgen de las Viñas y ha defendido que el enfrentamiento en bloques no soluciona ningún problema estructural, aludiendo al desafío independentista en Cataluña. Sinceramente no se puede enfrentar en bloques. Siempre le irá mejor a España desde una posición infinitamente más plural y buscando la cohesión y la unidad. El enfrentamiento en bloques no arregla ningún problema estructural, ni siquiera el que hoy tenemos como desafío más importante que es precisamente el independentismo en Cataluña. No, lo que sea tendrá que ser de todos y lo que tengamos que decidir lo decidimos entre todos sin ningún tipo de discusión. Gracias por ver el video.